¡Toten Sie mich nicht! ¡Höre piedad! No mereces piedad ¡Qué piedad tuvisteis con nuestro agente! Espere, espere, podría ayudarnos ¡Aranos! Puede morir por nosotros ¡Mulak! Esto no es guerra, es asesinato Así se acaban las guerras, chernos ¡Es una locura! ¡Nuestros cohetes están destruyendo la ciudad! ¡Atenso! ¡Atenso! Atenso! ¡Esc ¡Esc ¡Gracias! ¡Estoy listo para recibirlos! ¡Sala despejada! ¡Apresurémonos! ¡Preparados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡El edificio se nos cae encima! ¡Aguien a estos alemanes! ¡Sufre! ¡Granada, agáchanse! ¡Matarme no te salvará! ¡Mis camaradas no te dan! ¡Mis camaradas no están aquí! ¡Prepárense! ¡Maldición granada! ¡Puedo hacerlo! ¡Pervor lanvágan. ¡Viva! ¡Maldición a resolve! ¡Viva! ¡Es muy chao y Najatón! ¡Guあの marcha ! ¡Idónde hace 20 такие! ¡Estoy listo! ¡Viva! ¡Avamos, Chimba! ¡Avamos, Chimba! ¡No más fascistas! ¡Se mueven! ¡Aventura! ¡Muy bien! ¡La zona está muy defendida! ¡Avamos, Chimba! ¡Tire un Molotov! ¡Claro! ¡Más alemanes! ¡Dos milanías! ¡Avamos, Chimba! ¡Avamos, Chimba!